Es hora del show, vamos a reventar internet. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Oye, una pregunta, ¿tienes el iPhone X? Tengo que checarlo. Checa cuántos tienes, me gustaría saber. Ok. ¿Sí? Checame, checame, checame. A mí me dijeron que aquí tienen varios iPhone X. Por ahí tengo un contacto que me dijo que tienen varios. Vamos a ver qué pedo. Qué pedido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo malas noticias. ¿Qué, qué, qué? Sí los tengo. ¡Ah, bien! Ahorita tengo alrededor de unos 11, 12. ¿Cuántos tienes aquí? 12, ok. Yo quiero 10 iPhone X. ¿Alguien había comprado tantos iPhone X? No, ni siquiera nos habían llegado. A ver, no sabíamos hacer. ¡Upa! Mira nada más. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ok. Los quiero todos. Ok. ¿Listo? A ver, ¿cuántos serían? Entonces serían 234,990 pesos. ¡Hala! Ok. Lo bueno es que Badabum paga. Me dieron una tarjeta. Vamos a ver si pasa, ¿no? A ver, ¿qué onda? Pues chécale, hermano. A ver si pasa. ¡Pero! ¿Y pasó? ¡Sí! Ok. A ver. Échalos, échalos. Ok. Muchas gracias. ¿Cómo a ti? ¡Upa! Listo. Pues, Feliz Navidad. Aquí está el ticket. Para que vean que no es mentira. Aquí está el ticket. 234,990 pesos. Ahí está. No es mentira. Todos los iPhone Silver. De 64 GB. Amigos, Feliz Navidad. Pues es hora de que les diga cómo se pueden ganar estos iPhones. ¡Yepa! Amigos, llegó el momento de la locura. ¡Sí! Hashtag Rayitos 2.0. Está de regreso como lo prometí. Así es que vamos a ver cuántos iPhones tenemos. Venga, échamelos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. iPhone 10. Así es. Lo que ustedes nunca se hubieran imaginado. Tenemos diez iPhone 10. Y llegó el momento de hacer hashtag Rayito 2.0. Una locura. Primero que nada, quiero agradecer a Badabum. Porque, pues, me está ayudando con este giveaway. Ellos me ayudaron a hacer este giveaway. Me dijeron cuál era la tienda que tenía disponible los iPhones. Ellos hablaron y los apartaron desde antes. Los apalabraron. Entonces, por eso es que ya vine y ya los tenían listos, obviamente. Entonces, este es un giveaway que estaba preparando desde hace mucho tiempo para ustedes. Con mucho cariño por estas fechas navideñas de dar, compartir, regalar. Y, pues, qué mejor regalo que el gadget del momento y este celular que, pues, todos quieren. Pero, pues, les voy a decir qué es lo que tienen que hacer para ganárselos. Solo quiero agradecerle mucho a todos ustedes porque ustedes son los más importantes. Llevo siete años haciendo videos. Apenas los cumplí hace un mes. También por eso es que estoy haciendo esto por siete años de trayectoria y haciendo videos en Internet. La verdad es que, insisto, se dice fácil. Pero no es fácil estar ahí todo el tiempo haciendo videos para ustedes e intentarlos divertirlos. Pero bueno, dejémonos de mamadas y vamos a empezar. Y les voy a decir cómo se van a ganar cada uno de estos iPhones. No es muy difícil, es fácil. Así es que vamos a darle. Primer iPhone. Es muy sencillo. Va para YouTube. Es muy fácil lo que tienes que hacer para ganártelo. Lo primero que tienes que hacer es suscribirte al canal de The Brian Show, si no estás suscrito. Esa es la manera de ganarte este iPhone. Y este otro de acá, te tienes que suscribir al canal de YouTube de Badaboom. Así es. Todo va a ser en combinación. Van a ser cinco iPhones de ambas partes. Así es que, para empezar, es YouTube. Tienes que suscribirte al canal de The Brian Show y suscribirte al canal de Badaboom. Con cada uno de estos, ya tienes el primer paso. Luego, el segundo paso. Tienes que activar la famosa campanita para que te lleguen las notificaciones de YouTube de ambos canales. De The Brian Show y de Badaboom. Tú activas la campanita, se me cae mi iPhone, por ejemplo, y lo tengo que recoger. Lo recupero. Vean, yo ni siquiera me he comprado el iPhone. Ustedes ya lo van a tener y yo no me lo he comprado porque solo conseguimos diez. Yo quería el mío y ya no lo conseguí. Ya ni modo. Para que vean que no es mentira. Y el segundo paso es este. Simplemente activas la campanita y te van a estar llegando notificaciones de cada vez que suba video Badaboom o The Brian Show. Y te vas a poder ganar este iPhone. El tercer paso es muy sencillo. Solo tienes que compartir. Comparte. Así como yo te comparto estos iPhones. Comparte todos los videos en YouTube de Badaboom. Es muy importante. Compártelos los míos. Compártelos cada vez que suba un nuevo video. Compártelo con tus amigos para que lo vean. Para que lo disfruten. Y pues porque es bonito compartir en estas fechas. El cuarto paso y muy importante. Like a todo. Like a todos los videos. Si está el video ahí y lo estás viendo. Estás viendo este video en YouTube. Likealo. 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 Y dale like. Dale like. Es muy importante. Y todos los demás videos que se suban al canal. Y que veas. Dales un bonito like. Porque yo no les voy a decir más que hasta el final. Cómo es que se va a escoger al ganador. Lo voy a decir al final. Pero necesitas darle like a todos los videos que veas que se suban en ambos canales. ¿De acuerdo? Quinto y último y más importante de todos los pasos. Comenta. Hashtag rayito. Sí. Porque hashtag rayito regresó. Es muy importante que lo comentes. Tú comenta hashtag rayito. Ve con tu compañero de la escuela. Pásale un papelito en secreto. Y cuando lo abra que diga hashtag rayito. Así es. Porque se volvió una locura la vez pasada. Me pasaron cosas muy graciosas con hashtag rayito. Así es que si quieres ganártelo. Esos son los cinco pasos para YouTube. Y vamos con lo siguiente. Siguiente red social. Facebook. ¿Qué es lo que tienes que hacer para grabarte estos iPhones en Facebook? Es muy sencillo. Lo mismo que en YouTube. Para empezar, dale like a la página de The Brian Show y The Badaboom en Facebook. Cada uno en su página. Se va a regalar uno en The Brian Show. Se va a regalar uno en Badaboom. Dale like a la página. Número dos. Activa las notificaciones de la página. Le tienes que poner ver primero. Hay una opción que puedes tú activar para ver primero que nada las notificaciones. Primero que nadie. Así es que vas a esa opción y le pones en ver primero. Para ver absolutamente todo el contenido que está subiendo The Brian Show y Badaboom. Así es que ve y ponle ver primero para que veas. Y estés enterado absolutamente de todo sobre estos iPhones y cómo se van a dar. Así es que estate al pendiente que se van a estar subiendo varios videos en este mes de diciembre. Y tienes que estar pues al pendiente comentando. Hashtag bellito. Después de activar las notificaciones. El paso tres. Como siempre. Comparte. Comparte estos videos. Ya lo viste en Facebook. Chingón. Compártelo. Inmediatamente. Pásaselo a tus amigos. Pásales este video si lo estás viendo en Facebook. Y compártelo. Compartir. Es de diciembre. En diciembre se comparte. Cuarto. Likea. Likea todo. Likea toda publicación en Facebook que veas. Cualquier cosa que veas. Likeala. Ya sea un meme. Ya sea un video. Ya sea lo que sea. Que es relacionado a los iPhones o no. Mientras tenga un like. Cuenta. Y al final les voy a decir porque todo cuenta. Y número cinco. Comenta. Hashtag rayito. Es muy importante que en todos los pinches comentarios pongan hashtag rayito. Pero pongan algo bonito. No nada más pongan hashtag rayito. Pongan hashtag rayito. Es un pendejo. Hashtag rayito. Me la pela. Hashtag rayito. Quiero el iPhone. Hashtag rayito. Lo que quieran. Ustedes comentenlo. Acompáñenlo con un bonito comentario. Para pues alentar a que no solo sea el hashtag. Pongan algo bonito. Vamos con la siguiente red social. Tercera red social. Instagram. Es muy fácil. Igual que las demás. Primero que nada me sigues a mi. A la cuenta de The Brian Show. La sigues en Instagram. Y luego sigues la cuenta de Instagram de Badabunmx. Así es que vas y la sigues. Y estas al pendiente de las publicaciones. Porque ahí vamos a estar actualizándoles. Que pasa con este giveaway. Si hay fotos de los iPhones. Donde están. Que les esta pasando. Así es que van y siguen las cuentas. Después de eso el paso número dos. Activas las notificaciones. Para cada que subamos una foto. Estes al pendiente de que se sube. Si se sube algo de los iPhones. Si se sube algo mío. O algo de Badabun. Algo de la producción. Algún video. Pues activas las notificaciones. Y lo vas a ver. Para estar al pendiente. Comparte absolutamente todas las fotos que veas. Cuando veas una foto en Instagram. Pues agarras y la compartes. Así en chinga. Ves una foto de mía o de Badabun. Y la compartes en chinga. Entonces la compartes a todos tus amigos. Cuarto paso. Likeas todo, todo, todo. Cada foto que veas. La likeas. La likeas, la likeas. ¿Por qué? Porque va a haber un algoritmo al final. Que va a ver quién likea más. Quién menos. Y bla, bla, bla. Ya les contaré. El chiste es que likees. Todas las publicaciones en Instagram. Que haga Badabun y The Brain Show. Likea todo. Y por último. Comenta con el hashtag rayito. Es lo importante que lo comentes. Con hashtag rayito. Eres una verga, eres un pendejo. Lo que quieras. En Instagram. Y también en Badabun. Así es que vamos con la siguiente red social. Cuarto iPhone. Va para Twitter. Así es que tienes que estar al pendiente en Twitter. Tienes que ir y seguir a la cuenta de The Brain Show en Twitter. Y seguir a la página de Badabun en Twitter. Ambas cuentas. Tienes que estar al pendiente de lo que hacen. Así es que ve y sigue a las dos cuentas. Es el paso uno. Paso dos. Tienes que activar las notificaciones de ambas. Es muy importante. Activa las notificaciones de The Brain Show en Twitter. Para que cada que tuitee algo de los iPhones. Puedas estar al pendiente de qué está pasando. Qué se está diciendo. Igualmente de Badabun. Activa notificaciones. Comparte. Dale retweet. Eso es lo más importante. Cualquier tweet que veas. Dale RT. Dale retweet. Retuitea todo lo que ponga en The Brain Show. Todo lo que ponga Badabun. Retuitealo con tus compas. Con tu cuenta. Si tienes más cuentas en Twitter. Abre más cuentas. Si no usas Twitter. Abre una cuenta en Twitter. Ve y sígueme y dame retweet. De eso se trata. Igual a Badabun. El chiste es que participes en todas las redes sociales. Si no tienes una de esas redes sociales que te estoy diciendo. Ábrela. No tengo Instagram. Bueno pues te abres uno y participas. Si es que quieres ganar. Dale fab a todo lo que veas. Fab, fab, fab. Todo en Twitter. El retweet con el fab es importante. Combinados. Ambos. En esta cuenta de The Brain Show. En esta cuenta de Badabun. Importante. Y por último. Twitter con el hashtag rayito. Esta es la más importante de todas en Twitter. Hashtag rayito para todo. Se va a hacer tendencia hashtag rayito. El día que se sube este video. Pero no solo el día que se suba. Sino la próxima semana. Y el día siguiente. Y tres semanas después. Esto va a ser tendencia en diciembre. Hashtag rayito en Twitter. Todo el tiempo. Es muy importante. Usen el hashtag. Vayan a Badabun. Arróbenlo. Y déganle. Hashtag rayito. Vayan conmigo. Arróbenme. Hashtag rayito. Rayito es chido. Quiero el iPhone. Y díganme por qué. Por qué es que quieren el iPhone. Y el último iPhone. Es para repetir. Y chingar a mi madre. Facebook. Así es. No lo voy a dejar para después. Voy a echar toda la carne al asador. Y van dos iPhones para Facebook. No se los voy a repetir. Simplemente son dos para Facebook. Así es que. Si quieren ganarse dos iPhones en Facebook. Tienen que ir en mi página. Va a haber dos. En Badabun va a haber dos. Que se van a estar regalando. Uno en YouTube de The Brain Show. Uno en YouTube de Badabun. Uno en Twitter de Badabun. Uno en Twitter de The Brain Show. Instagram mío. Instagram de Badabun. Muy sencillo. Así queda. No se si se alcanza a ver. Hay más o menos. Son diez. Dos en Facebook. Para cada página va a haber cuatro iPhones limpándose en Facebook. Diez. Cuatro iPhones diez en Facebook. Dos en cada página. Y viceversa. Así es que. Ya están explicadas las reglas. Estoy muy emocionado. Por eso es que estoy exaltado. Estoy emocionado. Es un giveaway que pienso que es. Hashtag rayito dos punto cero. De hecho si quieren usar ese hashtag. Se vale. Usen hashtag rayito. Si no. Hashtag rayito dos punto cero. Hashtag rayito dos. Se vale todo. Ahora voy a explicar cómo es que se van a escoger los ganadores. Es muy simple. Badabun se va a encargar como empresa. De escoger quiénes son los ganadores. Ellos tienen un algoritmo que van a revelar más adelante. Si están al pendiente en la página de Facebook y en YouTube y en las demás redes. Van a revelar cómo es que van a escoger a los ganadores. Ellos tienen un algoritmo de programación con el cual van a escoger quiénes van a ser los ganadores de esto. Yo personalmente no voy a decirles ganó Juan Pérez. Porque la última vez en el giveaway que hice nunca hubo problemas. No hubo ningún problema. Les quiero decir que de los cinco iPhones que regalé cuatro llegaron. Uno desafortunadamente no llegó. No por cuestiones mías. Fue por cuestiones de aduana. No fue cosa mía. Fue cosa del país. Es algo completamente externo a mí. Pero yo me encargo junto con Badabun de que los iPhones se los mande. Ya si el país no deja que entren. Pues bueno. No sé qué decirles. Esto es un giveaway internacional. Es lo más importante. Si estás en Japón puedes participar en Grecia, en Colombia, en Venezuela. Solo que pues a lo mejor no te lo podemos mandar a Venezuela. Te lo mandamos a otro lado porque pues está cabrón. Pero cualquier parte del mundo donde estés puedes participar. Esto es internacional. La forma de escoger a los ganadores la va a escoger Badabun conforme a un algoritmo. Entonces para que no haya quejas de que yo lo escogí y que fue al azar. Con un algoritmo especial va a seleccionar a los ganadores. Va a seleccionar a los que más participen. Es muy difícil. Yo no entiendo de esas cosas porque no soy un programador. Pero si ustedes participan mucho va a salir en el algoritmo los que más participen. Y se va a escoger a alguien. Y ese alguien va a ser el ganador del iPhone. Así que si quieres ese iPhone. Estate al pendiente absolutamente en todas, todas las redes sociales de ambas partes. Badabun y The Brain Show. Y te vas a ganar estos hermosos iPhones 10. Que es la locura del momento. El teléfono más moderno, más innovador, más loco. Yo no puedo creer que me pueda leer la cara todavía. Es algo increíble. ¿Hasta cuándo tienen para participar? Es muy sencillo. Principios de Enero. Tienen un mes. Todo el mes de Diciembre. Puedes participar con Hashtag Rayito. Hashtag Rayito 2.0 Hashtag Rayito 2.0 Puedes participar todo, todo Diciembre. A principios de Enero, primera semana. Por ahí del Día de Reyes. Que el Día de Reyes es el 6 de Enero. Por ahí de esas fechas. Les vamos a decir quién fue el ganador. Ya sea en YouTube, en Facebook, en Twitter. No sé en qué redes sociales sea primero. Pero por eso les pido que estén pendiente en todas. Porque ahí es donde les voy a avisar quiénes son los ganadores. Ya sea yo o alguien del equipo de Badabun. Vamos a avisar quiénes son estos increíbles 10 ganadores. Que se ganaron estos 10 iPhones 10. Así es que estén al pendiente de todo por favor. Por último quiero decirles que pues los quiero mucho. Quiero que sepan que esto lo hago con mucho cariño para ustedes. Me asocié con Badabun porque pues son 230 y tantos mil pesos. Es muy complicado. De hecho el ticket pues ya no sé ni dónde lo dejé. Pero es mucho dinero. Era muy complicado yo gastarlo todo. Por eso me junté con esta empresa. Para que me ayudara con los gastos. Porque es algo muy complicado. Y para que me ayudara con la logística. Para podérselos regalar. Porque llevo 7 años en YouTube. Sé que las cosas cambian. Van evolucionando las cosas. Y pues no sé cuánto tiempo esté aquí. No sé cuánto tiempo está en internet para ustedes. Y no sé cuánto tiempo de vida tenga. No quiero exagerar. No me voy a morir. Pero mientras tenga vida y pueda hacerlo. Quiero agradecerles a ustedes de alguna manera. Que han estado ahí para mí. Y han estado al pendiente de mis videos. Comentando, likeando. Y viendo todas las tonterías que su humilde servidor hace para ustedes. Así es que se los agradezco mucho. Les deseo una muy, muy feliz Navidad. Año nuevo. Todo lo que viene para ustedes. Voy a estar subiendo video casi diario. Así es que estén muy al pendiente en YouTube y en Facebook. Se van a estar subiendo muchos videos que hice con Badabun. Aquí en su productora. Van a ver muchos videos divertidos. Mucha gente nueva. Muchas cosas locas. Así es que estén por favor al pendiente de todo eso. Y sigan a toda la gente que vean. Que son gente chida. Los quiero mucho. Les agradezco su apoyo de verdad. Y espero poder seguir haciendo esto. Como les dije en el giveaway pasado. Si puedo, lo voy a volver a hacer. Y lo vuelvo a decir ahorita. Lo pude volver a hacer y lo estoy haciendo en grande. Si esto se hace bien, el próximo viene más en grande. Ya no sé qué voy a regalar. Espero estén pendientes y estén participando. Los quiero mucho. Y bueno, ya está de más. Recuerden que se pueden suscribir. O darle like a la página de Facebook de The Brain Show o de Badabun. Cuídense mucho. Los quiero. Gracias por estar pendiente de todo. Les repito. Siete años no son en vano. Aquí sigo para ustedes. Y espero muchos años más. Y si no, pues por lo menos ya hice una buena acción con ustedes. Los quiero mucho. Cuídense. Ya saben que me acerco. ¡Eh, bye!